Los grupos políticos integrantes de la Comisión para la Plaza de Abastos de Aponte recibirán mañana los pliegos técnicos para decidir por qué salida opta el Consello de Urense para el expediente de contratación del mercado. El primero de los pliegos está relacionado con la gestión individual de los puestos, mientras que el segundo abordará la gestión integral. Los grupos políticos podrán así decidir el modelo, de la misma manera que hicieron aportaciones sobre otros aspectos, como el horario de apertura. Después de conocer los pliegos técnicos y decidir el modelo, se abriría un nuevo procedimiento de contratación.